Hola amigos, son todos bienvenidos a un nuevo video más, pues aquí nos encontramos Katy y sus rosales Ya no era Katy y sus familia, sino Katy y sus rosales Ahí está Katy Hola amigos Quemando babos, sembrando una ramita de rosal porque se quebró Sí, la vamos a volver a sembrar Ahorita estamos cegando las flores y vamos a vencer aquí el patio La verdad es que los patos como tiran basura de este lado Sí Hay una bolsa de agua por ahí ¡Mamá! Eso es lo que estamos haciendo ahorita Haciendo un poquito de riqueza Mami, 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 ya, ya Ahí anda aquí también Sí, pero esa agua está caliente Sí ¿Está caliente? Una Dos hay desvaciadas Aquí ven, hay polvo ¿Dónde? Porque esa agua está caliente y vas a matar la planta Ah, sí, sí Vamos a descargar a la planta Saludos a la estrechita Hola 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 A mí me echan una panía Miren, como que no les gusta el sol a mis plantas Están todas resecas, miren la rosita que tienen Vieron que allá cuando la tenía allá en... En el frío, dijo Yo estaba viendo de primero Vieron que grande eran las flores Fíjate lo van a... ¿La vi? ¿La vistes? Sí ¿Verdad que qué grande es? Igual que la del clavel Igual el clavel Ella tenía una foto del clavel Y una foto de Rosal Sí, vieron que grande eran las flores Pero como que aquí no le gusta el calor A todas, igual que yo todas aquí Sí Es que vieras que allá Qué bonitas floreaban Igual el clavel Y se me murió Ahora ahí tiene un montón Pero fíjate que se me murió Esta maceta también, mira Mira Ay Dios Mira porque se murió en los días Salimos Sí Sí Pero ahorita le voy a echar nuevas semillas Eso es lo bueno Que no la va a dejar sola No Le voy a echar nuevas semillas Y hay que echarle nuevas semillas Ay, ¿quién la arrancó de arriba? Es que se murió Mamá Papá Entellen 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 El aliento Está bien Echarle agua también Echarle agua, entra Cuando trae otra para la Ouais ¿Cuál es el agua? ¿No nos va a dejar? No nos va a dejar regar. ¿No? No, no, no. Ya, no, 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 no. Ya, ¿a qué ven? Ah, le echale a la hierbabuena y volves a regresar. ¿Cuál hierbabuena? A la que está a la macecha. Echale a este, mira a este. Este no le ha hecho a ver. A ver, que les quiero enseñar, tome. mira lo que voy a sembrar semillas de chinas pero son de rosa o son simples? son rosas las dobles son otras semillas que ayer me regalaron que las voy a sembrar son chinas, bueno que le decimos nosotros chinas mamá, mamá, mamí no, esas son semillas no, esas ahí las va a meter tu mamá en la maceta y aquí en tres días ya están ya esas nacen rápido aquí va, aquí va aquí va aquí va bastante chale aquí aquí chale, bastante ahí estamos tomando mira porque ahí va a sembrar chale agua ahí y ahí vamos a sembrar y mamá no, no yo no vamos a hacer lo que te dije que le hice a grasa en agua hoy mañana si si se me deje ahí no, no, no me deje agar yo su papá lo voy a hacer regar que le dices no me deja regar porque quieres el cuchillo solo se oye con el dedito ahí y la metes ya viste si esta bien suave ya me vas a botar las semillas despues ya no van a nacer las semillas ya no porque toda que las botó en el traste sino que en el cemento despues de izquierda despues de agua despues ay este para que lleve agua si estiana descalzo despues de calz despues de calz despues de calz ya esta lavando la fiesta un ratito bajo y ya que no se que despues de calz yo casi ambo esta la jugueta miren que como hay polvo aqui enfrente esta fuerte el sol el calor porque como no se muere porque casi no se hace ya la agua no hay como no hay asi como palos aqui ni quita agua si te quieres bañar otra vez que bañes si no quieres no hay ya vamos a regar antes de ser polvo de lo que hay no hay evidencia de lo que comemos eso los patos tiran la basura para una ventana a ver tiran la basura de la pascara de la sandia y esta una tarde de y esta y esta la y esta y esta y esta y esta y y y y y hay A la casa le deberían usar un poco de agua, mamá, porque huele a colo. ¡Mamá! 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 Así como sólo es de poner, ¿verdad? No está pensando que la mamá tiene que poder dar la luz. Ya le eché a guanceles. ¡Míralo! Ya vio, ya se lavó los pies, ahorita ya salió y se lo corte a lavar ahorita. Otra vez, ¿no? La bolsa. No puedo. A traer la bolsa para dejar la basura. Vamos para dejar la basura. Bueno, espero que se hayan invitado. Que se hayan invitado. Que se hayan invitado a las personas que nos van a ver. Ya va ocho, nueve. Ocho, nueve. Si ya no sabe ni cuánto lleva. Descuídase, Editha. Descuídase. Los amiguitos. No, no. Ocho, ahí las plantas, díaz. Ocho, lo tiró el jardinero. ¿Sí? ¿Ustedes no lo hacen? Tienen que estar humando. Tienen que estar humando. Sí, que yo. Si, no. Si también lo hacen. Ya terminamos de baquer. De barrer. De barrer. Después se lo regó el agua. Yo regué el agua. Yo barré, digo. Yo barré. Se da limpieza, ¿verdad? Si. Espero que les haya gustado. Sus comentarios y sus likes, ¿verdad? Y compartan nuestros videos. Si, que le gusta no le gusta. Te compártan. Compártan. Jajajaja. La compartición es gracias. Así es. Y activen la campana. Convenciones para todos. Adiós. 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 Gracias.